El tiempo todo calma La tempestad y la calma Siempre me quedará La bolsa de ver el mar Volverá a respirar La lluvia que caerá En este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante Volverá a pensar en ti La bolsa de ver el mar Volverá a respirar La lluvia que caerá En este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante Volverá a silenciar Como decir que me parte La esquina de mi cuello Que han caído los esquemas de mi miedo Ahora que todos se han crecido Y algo más que de sol Me sorví que encerla Y me defiende el peso De este cuerpo y mojará Que se han convertido en río Siempre me quedará La bolsa de ver el mar Volverá a respirar La lluvia que caerá La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante Volverá a pensar en ti Y la bolsa de ver el mar Y la bolsa de ver el mar Volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante Volverá a pensar en ti La flor que crece en mí La flor que crece en mí La flor que crece en mí